Ora blancas cual copos de nieve, ora negras, azules o rojas, en miríadas esmaltan el aire, y en los pétalos frescos retozan, leves saltan del cáliz abierto como prófugas almas terrosas, y con gracia gentil se columpian en sus verdes hamacas de hojas. Una chispa de luz les da vida, y una gota al caer las ahoga, aparecen al claro del día, y ya muertas las halla la sombra. ¿Quién conoce sus nidos ocultos, en qué sitio de noche reposan? Las coquetas no tienen morada, las volubles no tienen alcoba, nacen, aman, y brillan y mueren en el aire, al morir se transforman y se van, sin dejarnos su huella, cual de tenue llovizna las gotas. Tal vez unas en flores se truecan, y llamadas al cielo las otras, con millones de alitas compactas, el arco iris espléndido forman. Vagabundas, ¿en dónde está el nido? Sultanita, ¿qué arente aprisiona? ¿A qué amante prefieres, coqueta? ¿En qué tumba dormís, mariposas? Así vuelan y pasan y expiran las quimeras de amor y de gloria, esas alas brillantes del alma, hora blancas, azules o rojas. ¿Quién conoce en qué sitio os perdisteis, ilusiones que sois, mariposas? ¿Cuál ligero voló vuestro enjambre, al caer en el alma la sombra? Tú, la blanca, ¿por qué ya no vienes? ¿No eras fresco azahar de mi novia? Te formé con un grumo del cirio que de niño llevé a la parroquia. Eres casta, creyente, sencilla, y al posarte temblando en mi boca murmurabas, heraldo de goces, ya está cerca tu noche de bodas. Ya no viene la blanca, la buena, ya no viene tampoco la roja, la que en sangre teñí, beso vivo, al morder unos labios de rosa. Ni la azul que me dijo, poeta, ni la de oro, promesa de gloria. Ha caído la tarde en el alma, es de noche, ya no hay mariposas. Encended ese cirio amarillo, ya vendrán en tumulto las otras, las que tienen las alas muy negras y se acercan en fúnebre ronda. Compañeras, la pieza está sola. Si por mi alma os habéis enlutado, venid pronto, venid, mariposas. Más. 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 Más.